Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. Para empezar con el tema, ¿por qué estamos todos tan pendientes de lo que pasa con Hugo Chávez? Digo, ¿por qué es tan importante este líder de Venezuela en la realidad latinoamericana? Mirá, yo trabajo hace seis años en Telesur. Traté de entender el fenómeno de Venezuela y de Chávez. Tratando de ir a Venezuela, de poder conocer lo que significa. Yo creo que hay tres ciudades, por su paisaje, solamente se pueden comparar con Caracas, que es Río de Janeiro o Bariloche. Y en las tres, lamentablemente, te parás en su entorno y ves la pobreza que hay en torno a eso. No es menor lo que pasó estos días, pero uno ve las favelas en Río de Janeiro y uno no puede creer que una ciudad que tiene ese cerro como el Ávila, esa vegetación que es impresionante, tenga más de mil barrios pobres, que tenga Petare, que es la villa más grande que existe en Latinoamérica, que tiene 160 y pico de barrios. Y esa injusticia de un país que nada en petróleo. ¿Qué pasó? Chávez no es una cosa circunstancial. Es fenómeno de un proceso como lo fue en los años 40, sin duda, el peronismo y la llegada de Perón al poder a partir de esa corrupción y de esa injusticia social que demandaba cambios sociales y profundos. Y Chávez fue parte de este proceso. Cuando uno va a Venezuela y no se queda en la ciudad, va a los barrios pobres y conoce esos centros endógenos en donde se le da educación, donde hay salud, donde hay centros culturales, donde hay centros recreativos y deportivos para los chicos, en donde hay fábricas, en donde se empieza a generar la posibilidad de que te dan para identificar tu casa con ese mismo recurso que antes los tenían muy pocos, porque hay barrios residenciales que son fortalezas y mansiones impresionantes dentro de la propia Caracas. Y son barrios muy de élite, que marcan un constante que es tremendo, por lo que te decía antes, por esas riquezas. Y que tengan la posibilidad de que se le dé pintura, ladrillos, que se dignifique dándole trabajo a la mujer que estaba desocupada y se formen cooperativas de trabajo. Desde esa perspectiva, uno empieza a entender primero el fenómeno que pasa en Venezuela y después lo que significó hacia la región este impulso que le dio. Porque hoy estamos viviendo una cumbre de la CELAC en donde el presidente de Chile, que creo que es el gobierno más de derecha que debe tener la región, va a pasar a Cuba. Entonces, se le haya... El presidente Pineda le va a dar el mandato a Raúl Castro en esta posibilidad de integración y que más allá de los matices y las diferencias hoy se pueda vivir en esta integración regional que significa el UNASUR, que significa el MERCOSUR, el impulso que le ha dado la posibilidad de que Venezuela esté hoy en el MERCOSUR y que podamos tener esta unión de lo que significan los recursos energéticos de Venezuela con los alimenticios de Argentina, esta extensión desde Ushuaia a Cuba y a los países del Caribe. Es decir, que podamos tener un proceso de unidad en donde hasta un tema tan afín como es Malvinas no sea solamente la Argentina, sino que es parte de la región y se empieza a construir desde esas perspectivas. Me parece que en ese aspecto Chávez es fundamental para este proceso porque atrás de Chávez vino Lula, atrás de Chávez vino Néstor Kirchner, atrás de Chávez vino Mujica, Correa, Evo Morales, Celaya en Honduras. Celaya en Honduras, lamentablemente Lugo que quedó por no jugarse, por ser un hombre gris y no atreverse como se atrevió Chávez a esos cambios. No rompió los esquemas y terminó como terminó en un proceso en donde si él se hubiese jugado tenía toda una región que lo respaldaba. Y vamos a empezar ahora a escuchar las otras voces que van a ir enriqueciendo esta mañana. En este caso estamos en comunicación con Orlando Castellani. Te decía antes que nos interesaba escuchar a los empresarios. Él es empresario de las parejas, él preside Ombud Sociedad Anónima, que es una empresa maquinaria agrícola. Y Orlando está ahí, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Sabina. Un gusto también para nosotros. Y para iniciar esta charla, la primera pregunta que se me ocurre a usted como empresario, digo tanto, que se habla de Venezuela como socio estratégico de la Argentina. ¿Conviene tener a Venezuela como socio estratégico? Bueno, realmente, en mi opinión, es fundamental un socio es algo estratégico con Venezuela. Es decir, desde hace tiempo, por esta estrecha relación que hubo entre los dos estados, es decir, entre los estados latinoamericanos, desde que realmente tuvimos la suerte de un cambio, es decir, que haya gobiernos progresistas como Venezuela, como Cuba, como Bolivia, como Uruguay, este, bueno, lamentablemente Paraguay, viste, dieron un golpe de Estado, como Argentina. Yo creo que esto es fundamental. Y Venezuela ha marcado toda una situación donde realmente estamos trabajando de una manera, yo creo, mancomunada y toda la tarea que hicieron desde nuestro gobierno, desde el INTA principalmente, cuando precisamente lo presidía Carlos Chepi, ahora sigue con los funcionarios actuales, como también en el Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, como toda esta, como escuchábamos recién, toda esta línea que baja del, tanto cuando estaba Néstor Kirchner como de nuestra Presidenta actual también, es algo que nos favorece mucho, porque, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir algo muy simple. Muchas de las empresas de maquinaria agrícola, como la nuestra, como muchas otras, como de bienes de capital de otros rubros, como también alimenticios de acá de Argentina, yo que tengo muchos años ya tengo 76 años cumplidos, es la primera vez, y eso hace mucho que estamos en el tema metalúrgico, es la primera vez que nosotros tenemos la posibilidad de exportar productos con mano de obra intensiva, principalmente de pequeñas y medianas empresas que realmente generan el 80% del trabajo argentino a otros países, y traer y traer como se ha traído se hizo un fideicomillo de que se trajo combustible, traer todos artículos primarios, cuando tradicionalmente siempre lo que nos vendían era mano de obra agregada, principalmente de los países corporativos, de las grandes potencias, y nosotros le entregábamos todos productos primarios, principalmente sin mano de obra agregada, para nosotros eso es fundamental, en Venezuela ellos tenían tradicionalmente un monoproducto muy importante como es el petróleo, pero no habían desarrollado otras áreas, entonces eso permite que acá en Argentina, por ejemplo en maquinaria agrícola, como en muchos otros rubros, realmente se pueda aportar para que ellos también vayan teniendo la posibilidad de tener también otro esquema productivo, eso yo creo que es muy interesante para ellos, muy interesante lo que ha hecho y realiza el INTA también, y para nosotros se imagina que en el comercio exterior donde hace muchos años se exportaba prácticamente un 3% en promedio más o menos en maquinaria agrícola de lo que fabricábamos, hoy estamos en un 20, un 25% y mayoritariamente con exportaciones a Venezuela, así que esté integrando el MERCOSUR un país donde realmente nos podemos considerar de igual a igual, realmente me parece que es fundamental, tiene un valor inestimable y ojalá lo podamos mantener y profundizar en un futuro. Yo siempre recuerdo y rescato lo que significó Hugo Chávez para la Argentina después de la crisis del 2001 que fue el único gobierno que se atrevió a prestar y ayudar a la Argentina desinteresadamente cuando nadie le quedaron un crédito y nadie hablaba solamente del FOD y las deudas que tenía Argentina y cómo fue esa transformación y ese pago o ese reintegro barcos que salían de los puertos de aquí llenos de granos o esos barcos que llevaban como recién decía el empresario fábricas desarmadas para armar con productos con máquinas agrocuarias con todo lo que tenga que ver para el desarrollo de la ganadería de la agricultura Sancor la cantidad de leche que se llevó pero también de la materia gris que se llevó y que se sigue enviando en función de este complemento de intercambio que ha crecido notablemente desde la llegada de Hugo Chávez y desde la llegada del gobierno del presidente Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández y que me parece que fue un cambio sustancial en esto que había mucho prejuicio por los empresarios que uno ahora los ve y los ve seguido han construido rutas es decir ha habido centrales eléctricas ha habido no solamente la participación activa del INTA sino del INTI como parte de lo que es la tecnología y todo lo que significa el desarrollo ahora en estos últimos tiempos yo siempre recuerdo y rescato lo que significó Hugo Chávez para la Argentina después de la crisis del 2001 que fue el único gobierno que se atrevió a prestar y ayudar a la Argentina desinteresadamente cuando nadie le quedaron un crédito y nadie hablaba solamente del FOD y las deudas que tenía Argentina y cómo fue esa transformación y ese pago o ese reintegro barcos que salían de los puertos de aquí llenos o esos barcos que llevaban como recién decía el empresario fábricas desarmadas para armar con productos con máquinas agrocuarias con todo lo que tenga que ver para el desarrollo de la ganadería de la agricultura Sancor la cantidad de leche que se llevó pero también de la materia gris que se llevó y que se sigue enviando en función de este complemento de este intercambio que ha crecido notablemente desde la llegada de Hugo Chávez y de la llegada del gobierno del presidente Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández y que me parece que fue un cambio sustancial en esto que había mucho prejuicio por los empresarios que uno ahora los ve y los ve seguido han construido rutas es decir ha habido centrales eléctricas ha habido no solamente la participación activa del INTA sino del INTI como parte de lo que es la tecnología y todo lo que significa el desarrollo y estamos ya en comunicación con él por supuesto que le agradecemos mucho este rato de charla con los notables es el licenciado Carlos Martínez Mendoza embajador venezolano aquí en la Argentina Carlos bienvenido y muchas gracias por aceptar esta charla ¿quién toma las decisiones políticas hoy en Venezuela? mira este el gobierno sigue caminando hay un presidente que es Hugo Chávez Fría Hugo Chávez Fría en sus circunstancias de enfermedad puede decir en todos los días las circunstancias los informes el vicepresidente indudablemente es un vicepresidente efectivo y no tenemos Chávez que está luchando por la vida que está luchando por superar estas circunstancias a pesar de eso está consultado permanentemente y en las circunstancias del periodo infeccioso que fue muy duro bueno ya esta vez había dejado instituciones precisas y hay un gabinete hay un cuerpo de ministro el país tiene unas instituciones que ha demostrado que funcionan mucho más allá de lo que los propios enemigos tratan de decir que muchas veces hasta se contradicen porque dicen que Chávez no mata si claro y que las decisiones que está tomando el gobierno ahora sin Chávez son inconstitucionales eso es lo que dice la oposición pero lo más grave es que dicen que Chávez no mata porque Chávez está entubado así como sacaron estos desgraciados no es otra palabra dentro del país Chávez no mata pero entonces de golpe llegan y dicen bueno que Chávez tiene coactados los poderes públicos entonces domina y tiene instrucciones a cada poder público entonces no entendemos eso ¿puede decirse que la revolución bolivariana ya está en un punto de no retorno independientemente de quien esté al frente del Estado y del gobierno? bueno si es que eso era lo que refrendaba Coco quien iba a pensar que que íbamos a estar en estas circunstancias dolorosas fuiste porque lógicamente Chávez lo necesitamos lo necesitamos lo queremos y estamos rezando porque esta posibilidad sea grande todos los días ahora hay una certeza también hoy tenemos patria hoy tenemos un nivel de independencia del país independiente el país hoy toma decisiones muy difícil esa posición no solamente porque no son vacías es vacía esa posición es una posición sin proyecto es una posición sin brillanamente que responde a los intereses por año y solamente tiene capacidad de pensar y de hacer lo que le ordenan de afuera pero además de eso es torpe es torpe en su posición muy difícilmente volverá porque ellos todavía no han podido interpretar de que el país cambió hay donde está el problema en el continente está pasando algo igual la posición es en el continente que tú la ves andan por ahí que no saben identificar qué es lo que piensan siempre y me dicen embajador yo creo que la revolución está para ya la revolución se sembró pase lo que pase mira yo me atrevería a decir el chamismo es algo así como el peronismo ya y ahora estamos en comunicación con Estela Caloni ella es creo que no me equivoco si digo que es básicamente poeta es escritora es periodista investigadora activista de derechos humanos especialista en política internacional esto la ha llevado a dar conferencias por todo el mundo sobre temas de geopolítica y temas de derechos humanos ¿cómo estás Estela? gracias por el gato de charla no, gracias a ustedes por llamarme ¿me equivoco en decir que sos básicamente poeta? no, no, no básicamente poeta y todo lo demás vino agregado a eso bueno, a ver para empezar Estela a charlar acerca de de este tema que nos convoca en esta mañana que tiene que ver con la relación argentina-venezuela la integración latinoamericana lo que representa Hugo Chávez este en la región ¿cuál es la base para vos del liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela? bueno su base su gran sinceridad desde los primeros días desde el primer momento cuando él en 1992 se alzó con otros militares jóvenes pero que lo querían emparentar con algunos de los golpes nuestros no tenía nada que ver porque con solo leer el comunicado yo digo que esa fue la primera operación de prensa contra Chávez de que nadie en el mundo casi se enteró de ese comunicado porque lo escondieron porque el comunicado decía nosotros militares jóvenes no queremos disparar contra nuestro pueblo nunca como había sucedido en el 89 y entonces proponía una serie de planes para cambiar totalmente Venezuela y ya hablaba de la unidad latinoamericana y me parece desde el primer momento fue fiel a todo lo que había expuesto a sus principios y un poco tenemos que tomar conciencia que recuperaba la imagen de Bolívar que es tan importante en estos tiempos de expansión imperial que está en una expansión parecida a las de finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX le interesa una expansión de la misma intensidad creo que mucho más grande porque su nivel mundial antes era sobre nosotros y entonces desafiando esa a ese a ese a ese a ese a ese surgía la figura de Bolívar proponiendo la unidad latinoamericana mucho ejemplo habían dado él y San Martín y la figura de Martín que hoy precisamente en estos días es un aniversario que se está conmemorando entonces yo creo que lo que trajo Chávez fue un aire limpio sobre una Venezuela que nos habían vendido siempre a nosotros como el país muy democrático pero que ocultaba incluso miles de desaparecidos ocultaba toda una historia de lucha que nunca se dejaba ver ¿y quién es la oposición de Chávez? digo se habla de guerras psicológica por parte de la oposición hay una sociedad que está completamente polarizada pero digo ¿quién es la oposición? ¿a quién no le gusta Chávez o no le conviene el proceso que lleva adelante Chávez en Venezuela? ahora las oposiciones dada las características de los gobiernos que tenemos en América Latina las oposiciones se han convertido en diríamos lo voy a decir con un término muy duro pero así como los mercenarios que utiliza la OTAN en estos momentos en sus invasiones en África del Norte y Medio Oriente son un poco sus cabezas de playa sus mercenarios de la pluma diríamos porque en realidad todo esto todo a lo que ellos responden es al proyecto estadounidense de recuperación de recolonización de América Latina como se está recolonizando África entonces este es un proyecto ajeno ni siquiera es una oposición nacional diríamos una derecha fuerte nacional conservadora no es una derecha es un rejuntadero para decirlo en un término muy popular es un rejuntadero de grupos que por eso el problema es que no tienen figuras no tienen nada que que los una a los pueblos no tienen ningún hilo conductor como era yo diría que Chávez nace con un ombliguito pegado a su pueblo para decir una cosa un poco dulce en medio de todo esto ahora pero Estela entonces esta política imperialista de Estados Unidos que uno la tiene como del siglo pasado sigue vigente pero no que sigue vigente ahora está renovada reciclada y aumentada porque ahora viene el apoderamiento de los recursos entonces cuando yo digo un enemigo estoy diciendo ¿por qué le digo un enemigo? porque siempre han estado trabajando para sacar nuestros gobiernos los mejores gobiernos que hemos tenido los han sacado porque hicieron lo de Chile porque Salvador Allende porque las dictaduras las sembraron ellos son un enemigo de nuestros pueblos ¿entendés? no es que yo califique enemigo por un rojo rojito es una realidad que hemos vivido una realidad jamás dejaron prosperar un gobierno propio nuestro que hemos decidido rompieron con la voluntad popular en tantos años yo creo que lo que dice Eduardo Esteban de la incapacidad de yo no he visto de ninguno de nuestro gobierno con todo lo que puedan decir y salir al frente jamás he visto que se ha insultado o se le ha dicho yo ya he escuchado decir yegua por una presidenta he visto escribir en las paredes viva el cáncer cuando evita entonces eso no es ideología eso no es una conducta política no es una conducta política el diario país poniendo la foto de un pobre señor por ahí que le estaban filmando diciendo que era Chávez eso es odio es el odio con que persiguen al presidente Chávez el odio con que el periódico Clarín escribe aquí el otro día en una de sus cosas que Chávez que vino Elías Jagua venía el canciller actual se vino acá como embajador toda una serie de mentiras que en el 2002 el entonces presidente Eduardo Dualde y Rucaf lo habían rechazado como embajador porque estaba ligado con los Carapintada y desde entrada hasta el propio Seneldin en una revista noticia en un reportaje de Olga Ogono había dicho nunca nos contestó nosotros le escribimos pero nunca nos contestó porque ellos son militares nacionalistas de izquierda y nosotros somos nacionalistas de derecha y nadie registra estas cosas entonces todo es mentira la nota yo te puedo decir que de primer lugar al final eso es odio porque en realidad de nuestra parte o yo no veo que se mienta del otro lado por ejemplo si vos me pones el discurso gubernamental que tiene que ver con lo que yo vi aquí el 8 de noviembre en la manifestación lo vi personalmente decir que tengo que colgar a Moreno o cualquier otro colgado torturado en sangre por favor eso es odio bueno bueno pero no es el mejor ejemplo porque también Guillermo Moreno le dijo a los caceroleros que se podían meter las cacerolas perdón en el culo no eso no les dijo yo los voy a torturar como decían ellos pero bueno pero no pongamos escala digo eso también es odio bueno por parte de un funcionario querida querida mía el cacerol es una cosa que hasta uno lo dice normalmente y yo no lo estoy defendiendo no me compare con esa imagen con la de las torturas y los de sangre que lo decían muchísimo estela hasta que se mueran decían eso sí es odio porque bueno aquí es una cosa que no debe decir un funcionario estamos de acuerdo estela y compare el concepto y el significado de las tres palabras decir tortura como si no fuera nada a un país que tiene 30.000 desaparecidos en tortura es muy fuerte muy fuerte entonces yo creo que tenemos que medir un poco las situaciones para comprender esto que nos está pasando es muy duro pero lamentablemente necesitaríamos oposiciones con una capacidad política no oposiciones rejuntadas para que hagamos un grupo para que Estados Unidos nos apoye y nos financien sus fundaciones como lo que están haciendo estamos en comunicación y la verdad es que queríamos tener la palabra de él nos estaba haciendo falta en esta mañana del embajador argentino en Venezuela el ingeniero Carlos Chepi ¿cómo le va ingeniero? gracias por este ratito sabemos que está muy ocupado no, no gracias a ustedes y disculpen que salgo de la reunión así que con gusto los atiendo bueno hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana acerca de este el proceso revolucionario que está llevando adelante Hugo Chávez de su salud de la relación argentina venezuela ya hacia este ratito ya del final se ha puesto más político el programa porque bueno inevitablemente la comparación recae aquí con el estilo de Cristina Kirchner y con la política nacional mira digo hay todo un relato como se está diciendo ahora de los medios hegemónicos tanto en Argentina como en muchos lugares del mundo bueno lo del diario El País de estos días es patético pero también en los medios concentrados aquí en Venezuela en Ecuador en Bolivia en muchos lugares donde tratan de juntar a todos estos procesos nuestros digo de desarrollo de modelos nacionales y populares en distintos con distintos orígenes con distintas historias con distintos momentos históricos en cada caso pero todos son movimientos nacionales y populares que no responden al modelo financiero internacional y a los poderes concentrados locales de las derechas locales entonces en ese contexto todos tratan de hacer aparecer de que todos son dictadores de que todos son un desastre en términos de las libertades de expresión etcétera etcétera los notables con sabrina nardi y oscar cecini etcétera